Aunque de seguro le has prestado más atención a la historia de su hermano mayor, Darth Maul, la trayectoria de Savage Opress es bastante curiosa, y por ello decidimos dedicarle este video. Pero antes de que comencemos, nos gustaría invitarte a que te suscribas a The Force y actives las notificaciones, para que siempre estés al tanto del contenido que aterriza en el canal. Contamos contigo para que nuestra comunidad crezca. Llegó la hora de comenzar. Savage Opress, un Zavrak datomiriano sensible a la fuerza, nació de Talsin, la madre de las hermanas de la noche de Datomir. Fue el mayor de sus hermanos, Maul y Feral, pero nunca supo de su parentesco con Maul, ya que fue llevado por Darth Sidious para convertirse en su aprendiz. Savage y Feral vivían en una aldea aislada de Datomir, donde se preparaban para las pruebas de selección de las hermanas de la noche. Durante las guerras Klon, Savage y Feral se habían convertido en líderes tribales, y Savage ganó la reputación de ser un guerrero feroz y compasivo. Su vida pronto se cruzaría con el lado oscuro de la fuerza. Durante las guerras Klon, Savage Opress vivió con los hermanos de la noche en Datomir sin verse afectado por el conflicto. En el segundo año de la guerra, Asa Ventress llegó buscando un sirviente entre los guerreros Sabrak para vengarse del Conde Dooku. Savage y Feral fueron seleccionados junto con otros cuatro candidatos para someterse a las pruebas de Ventress. En la segunda prueba, tuvieron que enfrentarse a Ventress en la oscuridad, y Savage protegió a Feral y ordenó a Ventress que se mostrara, ganando su respeto parcialmente. En la tercera prueba, Savage y Feral se enfrentaron a Ventress sin armas en un campo de pilares en movimiento. Durante la tercera prueba, Savage protegió a Feral de Ventress y suplicó que lo tomara a él en lugar de su hermano. En última instancia, Savage se rindió y se sometió a Ventress después de haber intentado matarla en un ataque de rabia. A pesar de su derrota, Ventress quedó impresionada por las habilidades de Savage y lo tomó como su sirviente y compañero. Savage evitó a Feral y se fue con Ventress a la mañana siguiente. Después de ser llevado ante la madre Talsin, Opress fue transformado en un ser primario enfurecido a través de una ceremonia ligada al lado oscuro de la fuerza. Ahora, bajo el control de Ventress y de las hermanas de la noche, Opress se convirtió en un guerrero monstruoso con la tarea de matar a cualquiera que se interpusiera en su camino. En una última prueba de lealtad, Savage mató a su propio hermano Feral. Con su lealtad asegurada, Ventress enseñó a Opress a obtener poder del odio y le proporcionó una lanza y una armadura reforzadas con la ayuda de Talsin y su magia. Savage Opress fue ofrecido como regalo al conde Dooku para reemplazar a Assa Ventress como su asesino al servicio de la Confederación de Sistemas Independientes. Dooku envió a Opress al templo de Erit en Devaron para probar sus habilidades, donde mató a todos los clones y Jedi presentes, incluyendo al maestro Jedi Halsey y su padawan Nox. Después de informar su éxito a Dooku, éste lo tomó como su aprendiz Sith y pretendía usarlo para derrocar a su propio maestro Sith, Darth Sidious, y tomar el control de la galaxia. En el palacio de Dooku en Sereno, Savage Opress recibió entrenamiento en el uso del sable de luz de doble hoja por parte de Dooku. Durante su primer entrenamiento, Dooku lo desarmó y lo estranguló brevemente con la fuerza. En otra sesión de entrenamiento, Dooku desafió a Opress a levantar pilares de piedra con la fuerza, pero Opress no pudo hacerlo, lo que llevó a Dooku a electrocutarlo para motivarlo. Aunque Dooku prometió responder a las preguntas de Opress, no lo hizo en ese momento. Savage Opress recibió la misión de capturar con vida al rey Katunko de Toidaria, por orden de Dooku, quien quería obligarlo a unirse a la Confederación de Sistemas Independientes. Opress mató a los guardias de Katunko y lo golpeó hasta dejarlo inconsciente, pero la llegada de Obi-Wan Kenobi y de Anakin Skywalker impidió su huida. Durante la lucha, Opress mató a Katunko y escapó con su cuerpo en su nave, después de destruir la nave de los Jedi. Skywalker y Kenobi tuvieron que tomar prestada la nave personal del rey para seguir a Opress. Opress llevó el cuerpo de Katunko a Dooku, pero fue castigado por su desobediencia y sometido a rayos de la fuerza. En ese momento, apareció Asa Ventress, quien quería venganza contra Dooku. Dooku le dio a Opress la tarea de matar a Ventress, pero ella usó la magia de Talzin para someter a Opress a su hechizo de fidelidad. Opress luchó junto a Ventress contra Dooku, logrando desarmarlo y golpeándolo contra una pared, pero Dooku lo repelió con rayos de la fuerza y se centró en atacar a Ventress. Durante la lucha entre Dooku, Ventress y Savage, Opress intentó matar a Dooku tres veces, pero fue repelido con rayos de la fuerza. Después de ser herido y cansado, Savage liberó su hechizo de lealtad a Ventress y se enfrentó a ambos. Opress noqueó a sus oponentes dos veces, pero finalmente Ventress y Dooku lo arrojaron contra la puerta de entrada. Skywalker y Kenobi llegaron y Opress huyó tras empujar a todos los droides de combate con la fuerza. Luego viajó a Datomir para reunirse con la madre Talzin, quien le reveló que su hermano desaparecido, Darth Maul, podía ayudarlo a volverse más poderoso. Después de la muerte de Feral, Savage no sabía que tenía más familiares vivos. La madre Talzin le pidió que encontrara a su hermano, Darth Maul, quien estaba exiliado en los territorios del borde exterior con la ayuda de un talismán. Antes de partir, Talzin le dijo a Savage que él y su hermano tenían un importante destino que cumplir en la galaxia. En otro punto de la historia, después de causar una pelea en un restaurante, Opress encontró la nave que había traído las cajas que reaccionaron con su talismán y viajó a Lotto Minor. Allí se unió a Morley, una anaconda que le contó una leyenda sobre un hombre con cuernos. Opress creyó que Maul estaba muerto cuando el talismán dejó de brillar, pero Morley lo traicionó y lo llevó a una cueva subterránea donde luchó contra una monstruosa criatura que creía haber matado a su hermano. El talismán de Opress lo llevó a encontrar a su hermano, Darth Maul, en Lotto Minor. Maul estaba viviendo en el planeta desde que había sido cortado por la mitad por Obi-Wan Kenobi en Naboo, Opress llevó a Maul a Datomir para que la madre Talzin lo curara y restaurara sus recuerdos. Después de recuperar la memoria, Maul y Opress se dirigieron al planeta Raidonia para atraer a Kenobi y vengarse. Después de capturar y desarmar a Kenobi, descubrieron que tenían a Asa Ventress en la nave y comenzaron a buscarla. Ventress se unió a Kenobi en una pelea de sables de luz contra los hermanos. Durante la pelea de sables de luz, Opress luchó principalmente contra Asa Ventress mientras que Kenobi luchaba contra Darth Maul. Después de que Kenobi y Ventress recuperaran sus sables de luz, Opress bloqueó los ataques de Ventress con su fuerza bruta. Finalmente, Kenobi y Ventress se retiraron a la cabina de la nave y huyeron usando su cápsula de escape. A pesar de que Opress temía que los Jedi los persiguieran, Maul comenzó a planear su venganza. Después de Raidonia, Maul y Opress comenzaron una serie de asesinatos y robos en toda la galaxia, evitando a los Jedi. Durante un asalto a una estación espacial en busca de dinero, Maul reveló su plan para el futuro en el que serían maestro y aprendiz. Savage se opuso, pero fue derrotado por Maul y aceptó convertirse en su aprendiz Sith. Maul y Savage llegaron al sistema Florum y se enfrentaron a una nave pirata comandada por Jiro. Después de derrotar a los piratas Wikwai, Maul ofreció perdonarles la vida y recompensarlos con la fortuna que había robado junto a Savage a cambio de su lealtad. Jiro puso a Maul en contacto con Ondo Onaka, su antiguo jefe, pero este desafió abiertamente al Sith. Los hermanos Sith se acercaron a la superficie de Florum con la intención de matar a Hondo y tomar su base pirata. Allí se enfrentaron a Adi Gallia y a Obi-Wan Kenobi, con Savage matando a Gallia. Kenobi y Hondo huyeron al interior de la base pirata, seguidos por Maul, Savage, Jiro y los piratas traidores. Ellos persiguieron a Kenobi dentro de la base de Hondo, mientras Jiro y sus hombres iban en dirección contraria. Los piratas traidores cayeron en una trampa y se rindieron ante Hondo, quien los persuadió para que volvieran a unirse a él. Maul y Savage se enfrentaron a Kenobi, quien les cortó el brazo a Savage, enfureciendo a Maul. Los hermanos Sith escaparon en una cápsula de escape antes de que su nave explotara. Savage y Maul quedaron inconscientes en una cápsula de escape sin oxígeno, pero fueron rescatados por los mandalorianos de la Guardia de la Muerte, liderados por Pri Vizsla. Después de su recuperación, Savage destruyó los droides médicos, pero Maul lo calmó y le informó que los mandalorianos serían útiles para sus planes. Vizsla y Bo-Katan Krais aprobaron una alianza con los hermanos Sith. Savage, Maul y Vizsla se dirigieron a Mustafar para negociar con el Sol Negro, pero fueron rechazados y atacados. Savage mató a Grunzeit y el mando del Sol Negro pasó a Sithomó, quien se unió a ellos. Luego, el sindicato Paiki se unió a ellos y se dirigieron a Nalhuta para reclutar a los Hood, pero fueron rechazados y atacados por cazarrecompensas. La Guardia de la Muerte capturó a uno de los Hood, Oruba, quien les llevó al Palacio de Java, pero fue asesinado por Maul y Savage. El colectivo Sombra atacó el Palacio de Java y los Hood se rindieron. Maul puso en marcha la subyugación de Mandalore con la ayuda del sindicato Paiki y del Sol Negro. Atacaron Sundari y aterrorizaron a la población, lo que llevó a la Guardia de la Muerte a capturar y a destituir a la duquesa Satine Krais. Savage formó parte de un grupo que atacó el Banco Central de Mandalore, pero fueron detenidos por Pri Vizsla. Vizsla traicionó a Maul y Savage después de asegurar su dominio sobre Mandalore, pero los hermanos Sith escaparon de su celda y retaron a Vizsla a un combate. Maul decapitó a Vizsla y se convirtió en el líder de la Guardia de la Muerte, aunque algunos se negaron a someterse a él como Bo-Katan Krais. Maul atrajo a Obi-Wan Kenobi a Mandalore usando a Satine Krais como cebo y la ejecutó delante de él mientras lo apresaba. Kenobi fue liberado por Bo-Katan Krais. Maul y su hermano Savage lucharon contra Dark Sidious, pero fueron derrotados. Sidious mató a Savage y Maul intentó vengarlo, pero también fue derrotado. ¿Te gustó este video? Cuéntanos qué te pareció en la caja de comentarios y si gustas, compártelo con tus amigos del fandom. Esperamos que muy pronto estés de vuelta en The Force para acompañarnos a otro viaje por las galaxias más lejanas. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.